Saludos compitas, viernes de tamaliza, te tocó poner los tamales o te tocará al rato poner los tamales Pues comenta aquí abajito a mi hija y a mi esposa, les tocó poner los tamales Pero bueno, vamos a hablar un ratito del rebaño sagrado compitas, lo que vieron en el título del video Y más, que les parece arrancar con este chico que Hierro lo sigue haciendo Sigue fichando jugadores a diestra y siniestra Fernando Hierro Y vamos a platicar un poco de él, pero recordándote que te suscribas al canal Faltan nueve personas para llegar a los 194 mil 400 Así que suscríbete al canal, es totalmente gratis, pícale al botoncito ahí de suscribirse Y bienvenidos todos, pues bueno, hablamos del extremo izquierdo Que viene procedente de la academia del LAFC Que es uno de los primeros en marcar para el conjunto del angelino Perdón, iba a decir el conjunto de la barras y las estrellas, pero nada que ver En el conjunto angelino, el conjunto que pertenece todavía incluso Carlitos Vela Este chico por allá del 2012 aproximadamente, poco más, poco menos Perteneció a las fuerzas básicas O a la academia de Chivas USA Un chico que se siente identificado con el Guadalajara, ojito Que es chivermano, si hay que apoyar un equipo del fútbol mexicano Y 19 años, repito, llega al tapatío para jugar como extremo izquierdo Y promete mucho, es estos chicos que se estaban quedando libres Y querían ver sus opciones Llega el Guadalajara, le da la opción Lo que te ofrece actualmente Chivas Que es, pertenece a nuestra filial Y si la rompes, directito te vas al primer equipo Porque podrías tener el doble carnet Es fácil, pero hay que poderlo hacer realidad El camino es mucho más fácil de los que te brindan otros equipos El tema de la posición es muy puntual Porque es un extremo por izquierda Pero si explota, despunta Bienvenido todos Bienvenido Y este chico promete uno más De los México-americanos Que está captando Fernando Hierro Y que él nos ha quedado en palabrerías Como cierto director o exdirector deportivo que tuvo Chivas El señor Hierro lo llegó a decir en su momento El mercado mexicano está bravísimo Está bastante inflado Y el Guadalajara no va a ser patrocinador de la liga Así que está buscando por donde sea Que haya talento Y que sean elegibles para el Guadalajara Repito, este chico tiene esa doble nacionalidad Uno de sus padres es mexicano como tal Y este chico entra Repito También ya tuvo coqueteos O cierto nexo con el Guadalajara Pero pues la de USA Recordarán aquella franquicia Que a don Jorge no le resultó del todo Y que a final de cuentas recordaremos Se supone que LAFC se transformaría en el futuro En lo que es Chivas USA Jugando también en Los Ángeles y demás Aunque LAFC fue un proyecto mucho más duro Porque el Chivas USA por ejemplo Compartía estadio con Los Ángeles Galaxy O LA Galaxy Pero bueno, eso es otro tema Fernando Hierro lo sigue haciendo Sigue agarrando chicos a futuro Chicos promesa, chicos que prometen Y pues veremos Veremos si es uno más de los que pueda cuajar Uno más de los que se une Como en cada mercado de fichajes Ya Fernando Hierro está trayendo Tres, cuatro, cinco, seis, siete elementos Para las fuerzas básicas Y eso es buenísimo La captación de talento Donde haya talento Y se pueda traer adelante Hay jugadores, por ejemplo Brandon Tellez Que costó cierta cantidad de dolarachos Este chico Torres llega totalmente gratis Dentro de lo que cabe Porque obviamente vendrá con sueldo Y hay que pagarle por supuesto Pero el Guadalajara no está pagando Ninguna prima de fichaje A ningún equipo Ni al LAFC A nada Este chico, repito Llega como un agente libre Al club deportivo Tapatío Que hay que hablar del Tapatío Y es que Caray El día de ayer Mal partido O sea Es un mal partido Por donde lo queramos ver Pierdes Ante el club Atlético La Paz En el estadio Acron Donde Dragón Tiene un hierro importante Ahí Que se va directo al marcador Por supuesto Con el cual La Paz abre ¿No? Ahí ¿Cómo puedo decirlo? Es que me da un coraje Compas Me estoy bloqueando Porque yo ya no soporto ver Ortega Con una gran camada de jugadores Y que no lo sepa hacer jugar O sea Yo veo a veces al Tapatío Que despliega con un pelotazo Y No, no, no Es increíble Compas Cuando tú ves Dentro de las filas del Tapatío A gente muy talentosa Gente que sí Hay varios Aquel que equipo campeón Y campeón de campeones Que ya no están Estoy de acuerdo Pero Vienen otros Y grandes promesas Y chicos que Que ilusionan Claro Porque tienen talento Pero Con individualidades No vas a poder Este equipo Tiene que saber jugar En conjunto Y el profe Ortega No más no Pasamos de lo sublime A lo ridículo con él Pasamos de ser campeón Y campeón de campeones A no calificar Ni al repechaje El torneo pasado Y hoy El Tapatío Dando lágrimas En sus partidos En el estadio Acron como tal No la están dando Yo pensé que Con la victoria pasada Dije De aquí ya se embalan Y no Es un equipo Que no está bien dirigido Yo creo que Hierro Ya debe de tomar Cartas totalmente En el asunto Y decirle a Ortega Que te vaya bien Metes A uno Que ya venga preparado Para sub 23 Y súbete a Pepe Meléndez Pepe Meléndez Que lo ha demostrado Que tiene con que Ha sabido manejar Una muy buena camada Ahora con la 23 Y la reestructuración Que hubo Por jugadores Que se fueron Y llegaron otros Obviamente Pues no le ha ido Tan mal Como por ejemplo Ortega O sea lo de Ortega Es insostenible Ortega se tiene Que ir del tapatío No puede ser Que ya tuviste Un torneo completo Pretemporada completa Y lo que le sigue Y no los puedes Hacer jugar bien Cuando tienes La materia prima Yo entiendo Cuando no hay talento Y no hay Pues ok Pero son chicos Con talento Y bastante futuro Y ganas de trascender Que no los puedes Hacer jugar en conjunto En individualidad Si se sigue notando Las individualidades Pero este Este Fútbol moderno No lo ganas Con individualidades Así que El profesor Ortega Para mi gusto Se tiene que ir Del tapatío Desde el torneo pasado Pero ya Es insostenible Y se nota que con él No se va a ningún lado Y este video Lo terminamos Para hablar un poco De Guti Que de entrada Todo indica Que fue Error La prelista Que se dio Por ahí De jugadores De los jugadores Registrados Para CONCACAF Y donde sorpresivamente No apareció Y Gutiérrez Galavís Quien Todo indica Que les vuelvo a repetir Perdón Si va a estar Si va a estar En lo que viene siendo La CONCACAMPIONS Un mediocampista Que lo estamos recuperando De muy buena forma Lo estamos viendo Bastante participativo En el medio del campo Recupera Distribuye Se suma al ataque Ya ha notado una Se ha perdido otra Y seguimos Seguimos hablando Bien de Guti Que faltaba eso Digamos Nueva adaptación Y ritmo Es lo que ocupaba Guti Tiempito Y no mucho Tiempito nomás Y ahí está Dándonos frutos Un mediocampista Como lo es Ya aprobado Eric Gutiérrez Galavís Compas Que todo indica Que sin problemas Estaría En la CONCACAMPIONS Nos retiramos de momento Nos vemos más al rato Con videos Para el canal Cuídense mucho Bastante pendientes De lo que se siga Moviendo en Chivas Ahí estamos